Señores, no sé si alcanzan a ver, allá está un oficial de D.O.T. Y esta mañana cuando me desperté, me desperté en un diferente truck stop y también le estaban haciendo infección a un truck que ahí... Ay, ay, ay... Bueno, miren, eso es legal, claro que sí, pero... Yo pienso que cuando uno se acuesta a descansar o algo, no es lo mismo como que te paren en una báscula o en la carretera que el D.O.T. te haga una parada y que te diga, ay, te vamos a hacer una infección, es muy diferente a que te agarren en el truck stop, ay, vení, dame los papeles, tal vez el muchacho estaba descansando. ¿Qué opinan ustedes, señores? Déjenme su comentario. Vámonos.